Pupa, Gareaga, Influenter de Moda, buen día. ¿Cómo te va, Norita? Buen día, buen día, buen día. Buen día, estamos acá. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de conocernos en persona. Una cosa es lo que uno ve de repente en las redes sociales, en la tele. Es la primera vez que te veo en persona. Desde chica te veía en todos los programas. Y es una locura tenerte. Así que es un honor, de verdad. Yo estaba preguntándome, ¿cómo va a venir Estira Pupa? ¿Tengo que vestirme algo súper moderno? ¿Me tengo que poner si va a venir? Ella porque viste que ella sabe muchísimo de moda. Y te enseña a comprar y armar tu placar con poco presupuesto o con mucho de acuerdo a lo que puedas o tengas. Sí, bueno, parte de mi función. Yo me dedico a esto hace seis años ya. Seis años pasó volando. Encima, cuando te dedicas a lo que sea redes sociales, el tiempo parece que pasa más rápido. O sea, un año es una eternidad. Siento que por la cantidad de experiencias que este trabajo, este oficio me permitió vivir, siento que pasa demasiadas cosas en muy poco tiempo. Entonces, desde un inicio yo ya arranqué dedicándome exclusivamente a la moda. Así, tipo, súper enfocada a justamente facilitarle a la gente el entender nomás cómo es el tema de la moda, cómo vestirte bien, sin importar la contextura, sin importar la edad, sin importar de repente, bueno, el tema del bolsillo adaptándose. Porque es algo que siempre lo comento de manera muy abierta, que yo crecí en una familia de clase media, normal, muchos hermanos, nos rebuscamos en el mercado 4 y en todas las tiendas que terminaban en hito. O sea, todo el hito, hito. Ahí nos íbamos nosotros y encontramos cosas lindas a muy buen precio. Entonces, hoy en día, que ya soy grande, que ya podría pagar de repente algo en una tienda de shopping, hay cosas que de repente como que ya vas afinando y ves, ok, ¿esto sí vale la pena o esto no? Y es un poco de lo que esa versatilidad que te da el haber justamente arrancado así, ¿entendés? Tipo de abajo. Justamente eso, creo, Pupa, que es lo que te da la versatilidad de poder verte en el mercado 4, en una tienda de baratijas, no hablo del mercado, sino de otras tiendas de baratijas, o de repente se te ve en la casa de Versace, por ejemplo. Y podés estar en un lado o en el otro y estar siempre espléndida o con 100.000 guaraníes buscarte lo mejor y de repente con 5.000 dólares estar así de marca de punta a punta. Bueno, es parte de lo que a mí me gusta mostrar justamente a las chicas, que a veces el tema del estilo no se trata de la plata nomás, se trata de afinar el ojo, de ver, seleccionar prendas que ya sean tanto de tendencia o las que simplemente son un comodín, o sea, esas que vas a poder usar miles de veces, porque si bien están las prendas que son de tendencia, que están buenas, que son como este tipo de estampados, que son tipo estilo groovy, están buenas, pero dependen mucho del estilo y de la personalidad de una. O sea, si vos sos una persona divertida, colorida, que no tiene problema, dale, metele a lo que son los colores, a todo este tipo de estampados, si somos por ahí una persona que tiene un trabajo de lunes a viernes que es un poco más formal, obviamente que tu guardarropa va a estar compuesto de cosas muchísimo más tranqui, ¿verdad? O sea, y bueno, parte de mi función es el de alentar a las chicas a ir animándose un poquitito más, a salir un poquito del famoso. Yo soy clásica, me dicen, pero ¿qué significa ser clásica? Ser clásica es vestirse siempre de negro, o es vestirse... No, en realidad eso no es ser clásica. Ser clásica es poder usar hasta prendas de, por ejemplo, pantalones de vestir, camisas o cosas así y en otros colores y podría seguir siendo clásica, vistiendo un verde esmeralda con un blanco y, o sea, las chicas nomás están como un poquito encasilladas a ese clásico. La palabra clásico. Sí, sí, y en realidad no es eso. O sea, hay que empujarse un poquitito más para animarse a explotar lo que una tiene. Ay, Dios mío, ahí veo el video. Y justamente le veo a tu perrito ahí atrás que está siempre contigo y te enojaste muchísimo porque no dejaron que tu perrito entre en un shopping. Yo para eso solo también me voy. A ver, yo le pongo a prueba a ciertos lugares porque dicen pet friendly, entonces, ah, bueno, sos pet friendly y me voy a ir con mi perrito a probar qué tan pet friendly sos. Muy bien. Y ahí veo que no, que está el pet friendly entre comillas y al final no es muy amigable. Hace que la experiencia de ir a pasear en el shopping no sea tan agradable. Entonces, en parte, yo comparto también mi experiencia como dueña de un perro de que, obvio, soy una dueña responsable, el perro está entrenado, el perro está educado. Entonces, es una manera nomás de confrontar, a ver, vamos a ser un poco más empático con las personas que tienen perros porque, menos mal, mi perro chimuelo es chiquitito porque pasa con los demás, entiendes, que es gigantesco. Entonces, bueno, parte de mi función pues también es, además de moda, ser mamá perruna. Ya, te seguimos en redes sociales y siempre estamos atentos justamente a todo lo que publicas. Gracias. ¿Qué está de moda? ¿Hay una moda? Puedo decir, yo no estoy a la moda porque estoy en pijama, o eso también está de moda, ¿o vos impones la moda? No, no sé si yo impondría la moda, pero animo a presentarles a las chicas cómo se usa, qué es lo último, cómo usarlo, cómo sacarle el jugo, por ahí, cómo ir adaptando eso que es tendencia a tu estilo o a tu ropero. Por ahí, bueno, yo entiendo que de repente hay mujeres que no se quieren animar tanto a lo que es tendencia, pero quieren usar colores. Entonces, yo siempre le trato de animar a que, ok, empezá usando una prenda de un color hasta que te vayas acostumbrando, porque todo es cuestión de costumbre. Yo tampoco es que arranqué así, de colorida. Siempre fui de vestirme raro o diferente, pero fui de a poquito animándome a las tendencias hasta que vayan días de taquito, ¿verdad? Y así nomás funciona. Ahora, ¿qué es lo que está de moda? Justamente los colores llamativos, en especial el fucsia, el naranja, el verde y el lila son colores que se están mezclando entre sí, tanto en looks enteros de un solo color como combinados entre ellos. Entonces, se le llama como el color blocking, que es todo de un mismo color, o en estampados del estilo groovy, que está muy vinculado con la música. Y basta con verles a las estrellas musicales para decir, ah, ok, eso está de moda. Y también muestro tips o muestro así cambios de looks, como ese, o maquillaje, maquillajes coloridos, lo mismo empeinados. Bueno, trato de hacer mi aporte. Me encanta, realmente aprendemos muchísimo contigo. Justamente mis sobrinas te siguen y vos hablaste de las hebillitas, que son varias hebillitas, hebillitas de colores. Y no sé por qué yo traje un día, uso pocas hebillitas porque se me resbalan, porque tengo el pelo muy láceo. Y me dijeron, ay, sí, tía, igual que popa. Y yo, ¿qué? Porque ella, popa, explica, tenés que usar así, así, enseñas. Sos consciente, se usa mucho la palabra influencer, pero uno no se da cuenta hasta qué punto influencia. En las jóvenes, realmente, acaparás todo, popa, y están pendientes de cómo te vestís, qué color decís. Y lo que dice popa es lo que está de moda. Yo lo siento más como una responsabilidad, porque en realidad me siento como, uy, la hermana mayor, más o menos. O sea, cuando se trata de chicas chiquitas, siento como que tengo una responsabilidad. Entonces, tengo que ser muy responsable con todo lo que muestro, con todo lo que transmito. Para las chicas que tienen mi edad, o que son mayores, además, siento que soy más su amiga. He tratado de hacer esa, siento que esa manera de ver ver esta función de influencer hace que sea más llevadero, más humano, de pisar siempre tierra. Al fin y al cabo, yo siento como que acá en Paraguay es como ser conocido en tu barrio, ¿entendés? Somos un país pequeño y es lindo conocernos entre todos, es lindo que de repente tengas tan buen alcance o tan lindo alcance de poder llevarle ya sea palabras de ánimo, de apoyo, de una vista más amable con una misma. Entonces, si tenés una influencia, ya sea que tengas o mucha o poca influencia, yo creo que una tiene la responsabilidad, por sobre todo, de esa exposición. O sea, ¿qué significa que te vean tantas personas? Ok, significa que le puedes dar una palabra de aliento a una persona que no la está pasando bien. Hay mucha gente que te está imitando ahora. ¿Qué opinas? Porque a veces ya es alevoso, ya soy popa 2. ¿Te molesta? ¿Te da igual? No, de vuelta, me siento como la hermana mayor. Siento como que me están observando y se están inspirando en mí. Entonces siento una responsabilidad más bien. O sea, una responsabilidad de hacerlo bien, de ser coherente, de seguir siendo creativa. ¿Cómo te llevas con las críticas? Cuando hay una crítica negativa, por ejemplo. No lo tomo personal. ¿Respondés? La verdad que... ¿Borrás? No, no. O sea, depende. Si son ofensivas, sí las borro. Ahora, si es una crítica constructiva, las dejo, les escribo, les respondo, les doy mi punto de vista, mi opinión. Es tipo, respeto los puntos de vista diferentes. Y, o sea, haters siempre van a ver... Realmente, yo no recibo muchos, muchos hates. Al contrario, te preguntan más que nada. Uf, de todo. Así tipo, ¿de dónde? ¿De qué? ¿De cuándo? ¿De dónde? ¿Por qué? No sé qué. Yo estoy así tipo... Yo te veo con un programa de televisión de moda, que desfilen, que expliquen. Sucedió eso, hace mucho tiempo ya. Llegó a pasar. Pero, ¿ahora tenés algún proyecto en mente para el año que viene? Sí, pero ¿sabes qué? Es como que este año, 2021, a nivel personal, pasaron muchas cosas que hicieron que yo le baje los cambios. O sea, en especial porque yo arranqué todo este oficio con una mejor amiga. Ella era mi fotógrafa. Ella falleció a principio de año de cáncer, siendo muy joven. Y eso fue como un boom, ok. Ok, ¿qué es lo que importa en esta vida? Ser feliz con lo que una hace. Ser coherente, ser una persona de valores, ser una persona que aprecie la vida, aprecie los pequeños detalles. Entonces digo, ¿para qué es lo que yo hago esto? Y yo hago esto para hacerle bien a otras personas, pero por sobre todo hacerme bien a mí. Entonces, ¿voy a dejar de querer alcanzar algo, de ser la mejor, de ser no sé qué? No, estoy bien, estoy tranquila, estoy satisfecha conmigo misma y sea lo que sea que haga, lo voy a hacer sin esa autopresión que no me permitía disfrutar del presente. O sea, digo, todo bien con... Porque las redes sociales hacen eso, hacen que te quieras sentir insatisfecha contigo mismo, con tu vida, con lo que tenés. Entonces digo, ya está. O sea, no es coincidencia que haya pasado en enero, no es coincidencia que haya sido uno de los pilares con los que yo arranqué. Entonces, todo bien, aprendí lección aprendida, todavía estoy aprendiendo, pero lo que sea que yo me proyecte a principios de año va a ser lo que tenga que hacer en su tiempo y no por esa presión de ser mejor, de porque no, no, nada de lo que yo hice es suficiente. No, lo que yo hice fue suficiente, está súper bien. Lo que sea que yo haga va a ser por paz mental y porque yo quiero algo más. ¿No extrañas? Estás en el periodo de duelo. Siempre, siempre. Me tatué acá por ella. ¿Qué aprendiste con ella? Híjole, aprendí... Ella me retaba mucho. Con ella aprendí, primero que nada, a cuidar mi corazón. Eso es algo que ella siempre me decía. Y que yo, tipo, sí, 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 le decía. Sí, 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 no es. Sí, sí, sí. Y en realidad, como que no era consciente de lo que significaba hasta después. Después, cuando entendí lo que significaba cuidar mi corazón, es no presionarme mucho, no generar expectativas demasiado altas, no idealizar a las personas o a las relaciones. Y vos viviste todo esto, lo que es tener cáncer en este país. ¿Qué podés contar sobre eso? Es un sistema de salud con un déficit enorme. Hay demasiada injusticia. Hay un montón de necesidad. Basta con acercarte nomás a los hospitales para sentir esa desesperación de las personas. Mucha impotencia de parte del gobierno que malgasta los fondos. Es una suma de cosas. La gente desesperada organizando pollada, rifada, vendiendo su casa. Ellos no deberían, ellos no deberían hacer eso, no deberíamos llegar hasta eso. Pero me concentro... ¿La imagen de influencer no querés utilizar para eso, para ayudar o crear conciencia? Ya lo hago a la medida de lo que me corresponde, porque tampoco, también entiendo que mi función como una persona, uno que no soy una persona política, no es, vengo a ser una persona que en realidad está enfocada muchísimo más a lo que es comunicación y moda. Hago mis aportes a la medida de lo que yo puedo y sí, es algo de que cada tanto que yo puedo busco justamente concientizar el tema de control anual, de cuidarse a una, de exigir cuando nos corresponde ir a votar, hacer, participar. O sea, es una mezcla entre responsabilidad social y también responsabilidad con una misma. O sea, no sé, trato de ser coherente en todos los sentidos de mi vida, pero cada vez que puedo hablo a nivel política. O sea, por favor, hagamos nuestro aporte en nuestra sociedad. Upa, qué linda persona encontré. O sea, es que al leer la rutina, así como decís, nos conocemos ahora, al leer la rutina yo dije, voy a hablar con una chica que sabe de moda, que se fue a la casa Versace y me va a hablar tres horas de marcas y qué sé yo. Me vine a encontrar una persona genial, una persona estupenda, una persona que utiliza su influencia en cosas buenas, en concientizar a la gente de que hay males que aquejan y de que nuestro país no está bien en ciertas cosas. Muchas. Lo haces de una manera sutil, no lo haces de una manera agresiva, incluso lo haces artísticamente con una foto que vimos recién que es alucinante y es una manera de protesta, de reclamo, de lucha. Tantas cosas decís en una sola foto. Me quedé emocionada. Gracias. Es que, en serio, yo arranqué esto hace seis años con la mentalidad así de que, o sea, al inicio la pupa que arrancó no es la misma de la que hoy en día tienen enfrente. Siempre tuve el mismo enfoque de hacerle bien a las personas. Yo nunca supe esto de ser famosa. No es que haya una escuela que te diga con las cosas con las que vas a lidiar, el tipo de personas con las que vas a tener que tratar, el tipo de malicia que hay de repente en los medios, como las personas de repente se te acercan, te sonríen, pero en realidad en las espaldas están siendo malas y demás. Y también, o sea, hay mucho de salud mental en este medio que uno tiene que aprender a lidiar, a tratar, a cómo mantenerse fresco, a cómo mantenerse, a cómo no empezar a cegarse con eso de la fama. Es así, tipo, ¿qué es lo que es la fama? Pupa, pensa en esto. Nosotros acá en Buenos Días América, que es uno de los programas más vistos hoy en el horario de la mañana, ganador de un premio, hoy nominado en otro para Argentina, queremos tenerte aquí, al menos una vez por semana que vengas a hablar de moda, porque que hablen de moda hay muchísimas, talentosas, cosas que saben y qué sé yo, pero personas geniales hay pocas. Y vos sabes que es muy importante llenarse de gente con energía positiva, con energía buena onda, con ganas de salir adelante y sin maldad. Sí. Y realmente asombrada con la clase de persona que me encontré. Gracias, Marita. Porque generalmente uno cataloga que la moda es como que muy elitista, muy, venden un mundo. Superficial. Muy de la high. Sí, y muy superficial, que de repente no me encontré una chica superficial para nada, y nunca hay que prejuzgar porque te equivocas, y asombrada con lo espectacular que sos. Y nos encantaría tenerte al menos una vez por semana para dar consejos a las mujeres, o por qué no a los varones también, para que aprendan a vestirse mejor y que se diviertan con eso, porque con el look de cada día, con la ropa que te pones, el color que te pones, hace que tu humor esté de una manera o de otra. Sí, bueno, parte de mi función es el de qué significa la moda, qué significa lo que sé que te pongas encima, está muy reflejado con cómo uno se siente por dentro. Muy reflejado. En realidad no es necesario gastar un montón de plata hoy en día, el tema de la ropa de segunda mano está de moda, el tema de las ferias, hay más posibilidades de vestirse mejor, hay un montón de criterios, de tips para rebuscarse, pero yo siempre trato de animar tanto a, hombres o mujeres, porque en su momento también hablé sobre moda masculina, trato de simplemente hacerle un aporte de autoestima a través de la ropa, porque eso es la moda, los cuidados, la belleza, por decirlo así, está muy ligado con la salud, está muy ligado a la autoestima, a la salud mental también. Entonces yo creo que yo lo que quiero hacer es simplemente que la persona que por ahí me ve de reojo o algo así, que se quede con algo bueno para sí misma, no, porque en realidad, en serio, a mí no me interesa que me digan, ay, qué linda que sos, me pone mucho más feliz cuando me dicen, hija, lo que me dijiste me sirvió para que yo use tal cosa y ahora yo me animo a tal cosa y ahora yo hago esto, o sea, cuando las personas usan lo que yo les dejo para sí mismas y les hace bien, que les haga bien, check, es súper cumplida la misión. Upa, carea, influencer de moda, excelente persona, una energía, no sé si llega hasta detrás del otro lado de la cámara, una energía fantástica, muchísimas gracias por la presencia, le queremos tener más a menudo aquí. Muchas gracias. Gracias, por hablarla contigo.